Vamos hasta el jurado, por favor, ¿qué le ha parecido esta presentación? Señor Arias, con el voto secreto, adelante. Buenas noches, profesor Diosnel. Y en la persona de Diosnel, a toda la ciudad de Areguá. Les deseo el más grande de los éxitos en la temporada que se viene de la frutilla. Espero que ganen muchísimo dinero y gracias por este postre. Bueno, Diosnel tiene la virtud de hacer una coreografía en donde utiliza a su mejor arma. Y su mejor arma es la bailarina, es Ara. Entonces, Diosnel, metido hoy en la coreografía, junto con Ara, intentaron, digamos, dibujar que Alder Alcides hace un gran esfuerzo. Pero todavía sigue buscando con su mirada el siguiente paso, que es una duda que yo tengo sobre Alder. Ahora bien, también tengo que decir esto, los trucos fueron buenos. Ese salto en tijera, dejate de bromar. Es una cosa espectacular. Y personalmente creo que lo que veo en Alder Alcides es un compromiso, es el esfuerzo para seguir y seguir. Alder, O sea, o sea, o sea, el trabajo constante de no rendirte y eso es muy bueno. Creo que parte de una nobleza tuya de decir, no, yo le voy a demostrar a todos estos que soy bueno. Así que a mí me gustó en línea general, no para un día, les aclaro, pero me gustó mucho. Señores, votos secretos del señor Ari, adelante, Lari, por favor. Quiero agradecer también, gracias por el postre, a toda la gente hermosa de Areguaz. Quiero decir nomás algo. Alder Alcides. Cada vez estás pisando más fuerte la pista del baila. Hay detalles que hay que trabajar en vos, ya es tu quinto ritmo, sobre todo tu postura. Me gusta más cuando sonreís que cuando estás serio. Trata de disfrutarlo, trata de sentir la música. Arita, desde aquí te mando un fuerte abrazo porque como artista no es fácil presentarse hoy en la pista después de una pérdida tan dolorosa como la que tuviste y brillaste como siempre. Me gustó que entraste a ritmo en una levantada que cayó en tijeras, luego entraste a ritmo, fue sorprendente, profe, qué lindo verte. Chicos, no tenemos mucho tiempo, me hubiera encantado extrañarme mucho más, pero chicos, este es mi voto para ustedes. Muchas gracias, es un 9 de Lari. Después te paso para el debate, Lari. Imágenes exclusivas de Alder Alcides con la novia. Le quería preguntar eso, pero como no hay mucho tiempo para la próxima. Imágenes exclusivas con la novia, te lo paso para el viernes en el próximo debate. Bueno, Maestro Molinier, por favor, adelante. Chicos, muy buenas noches a la pista, gracias por el postrecito. No tenemos mucho tiempo, me gustaría explayarme con ustedes más tarde. Profe, la rompiste toda vos, los comiste vivo a los chicos. Ahorita te veo un poco apagada, no sé qué te pasa, no sé si estás bien, quizás en otra gala hablemos o en el streaming. Alder, yo sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Hoy te vi un poco nervioso, no te vi disfrutar de las galas, te vi por momentos fuera de música, por momentos a tiempo, tenés momentos buenos, pero estamos ahí. Es la quinta gala, necesito mucho, mucho más de vos que todo el equipo. Buenas noches, Minotasun. Cuatro de Jorge, por favor, adelante, señora Castilleira. Gracias, Chris Ver, hoy por cuidar mi cara a Sandrita Costa y, bueno, a Rodrigo Insaboral, como siempre. Bueno, no tenemos tiempo, como decía Alder, ya te saludé. Buenas noches, Arita, Arita, eres un umba, como siempre. Dios, muy inteligente al poner en pista esta coreografía. Te felicito y voy a ser cortita porque me gustan muchas cosas, he lookado también, pero la parte que más me gustó fue la parte que hicieron en Canon. Me fascinó. Así que felicidades, Alder ya está bailando, Alder ya está bailando. Entonces, queda a tu cargo. Sos muy inteligente, felicitaciones. Muchas gracias, vemos calificación de la señora Castilleira, por favor. Es un nueve de Zuni, señores, ¿eh? Muy buena calificación. Señor Brites, por favor, adelante. Solamente una cosa, después ya va mi nota, porque no tenemos mucho tiempo. Arita, tu abuelo debe estar muy, pero muy, muy orgulloso de vos. A crecer, sigan creciendo. ¡Es un 10! Señores, 10 para el equipo, que ya se van para el backstage con Sofía enseguida, ¿eh? Nosotros tenemos que seguir, por favor. Felicitaciones, Anita. Gracias, gracias.